Durante mucho tiempo, los pobladores del Casterío de San Francisco del Río Mayo, jurisdicción del distrito de Cunyumbuque, en la provincia de Lamas, se vieron afectados por la creciente que en dos oportunidades se llevó el puente peatonal, situación que les perjudica, ya que limita la transitabilidad. Bueno, acá vamos a ejecutar una, podemos decir, volver nuevamente a construir un puente, ¿no? Porque hemos tenido ya dos puentes que nos han llevado a la quebrada de Quizaquivo, como usted puede observar acá, ¿no? En mes de marzo sufrimos la pérdida de, nos arrastró todo el puente, ¿no? La quebrada. Entonces, a partir de esa fecha, nosotros estamos un poco aislados, la parte alta, porque cuando crece la quebrada, pues, no se puede pasar y transportar nuestros productos como es la leche, ¿no? Entonces, estamos perjudicados, ¿no? Ante una creciente, más aún cuando viene ya el invierno, va a ser algo imposible de poder transportar, porque es el único acceso para nuestra salida de nuestros productos a Tarapoto, porque la parte alta para salir por Saucal y por Nieves es muy distante. Entonces, también nuestras carreteras no son muy accesibles, ese es el problema, ¿no? Entonces, lo más corto es trasladar por esta vía, ¿no? Y entonces, antes de marzo no hemos tenido problemas, porque este puente ya nos servía, ¿no?, para trasladar nuestros productos, pero ahora estamos, pues, en problemas cuando llueve, ya no podemos pasar, ¿no?, la parte alta a la parte baja. La agente municipal señaló que los agricultores se vieron perjudicados, ya que no pueden sacar sus productos al mercado local, por lo que se organizaron para buscar los recursos que les permita devolver la transitabilidad de los pobladores a las parcelas. El tercer puente, mira, los anteriores puentes han sido colaboración de los recursos propios que genera el vado del río Mayo y también el aporte de la población. En esta oportunidad también es el aporte de la población, hemos hecho rifas para poder tener fondos y estamos pidiendo apoyo para las diferentes autoridades, para que nos apoyen, pues, en la construcción de este puente, ir tocando puertas, es así que también la municipal provincial de, no, la municipal distrital de Cúñumbú, que también nos va a apoyar con materiales, hay empresarios también que nos van a seguir apoyando y tenemos que ir haciendo rifas, buscar, ¿no?, hasta poder concluir el 100% de esta obra, porque es muy importante para todo este valle de Fisakígua, que es productor exclusivamente de leche y queso. La verdad, todo va a depender de la parte económica, ¿no?, porque nosotros solamente tenemos presupuesto con una rifa que hemos hecho y de recursos propios que son del vado, ¿no?, del río. A este trabajo se sumó el congresista Arturo Alegría, quien luego de conocer esta lamentable noticia, consiguió un total de 100 bolsas de cemento que ayudará a reducir los gastos que deberá cubrir la población. La población, pues, es la parte alta del caserío de San Francisco, San Fernando, la parte de Progreso, ¿no?, que hay gente que tiene su ganadería por todo este sector donde los transportistas transportan la leche todos los días. Queremos agradecer acá, mediante el apoyo del congresista Alegría, ¿no?, quien, pues, nos ha hecho posible la donación de las 100 bolsas de cemento que va a ser utilizado en esta construcción del puente. El apoyo más o menos que nos está dando el congresista es más o menos un 25 a 30%. Tenemos para poder empezar todo lo que son las bases. Vamos a pedir donaciones, buscar, ¿no?, en Reina para que nos apoye con las maderas, ¿no?, y todo eso tenemos que ir buscando hasta poder concluir con lo que es el puente. Los pobladores de San Francisco del Río Mayo piden asegurar la contratación de este puente que servirá de mucho para los pobladores de esta zona agrícola de la región San Martín.